¡Suscríbete al canal! El operador del mismo, tío del control, como podemos apreciar en las imágenes, por el avión José López Portillo, pasándola hasta Bandera, con dirección a la México Pachuca, al municipio de Catepec, y cerca de una plaza comercial, en el municipio de Coacalco, exactamente antes de la subida, este queda de costado derecho. En estos momentos hay brigadas importantes para el retiro del mismo, el traspaleo de la carga, y se estima que en unas tres horas pueda ser retirado. Ya hay un efecto importante en la viadidad procedente de la México-Querétaro y también de Planepantla. Hay que utilizar como referencia el circuito exterior mexiquense, si usted se traslada hacia Catepec. Es lo que tenemos que informar desde las calles de la metrópoli. Armando, regresamos contigo. Buen día. Héctor Cano, ¿cuáles son las vías alternas? Para no pasar por este nudo. Bueno, para aquellos que vienen de la zona de Ciudad Satélite, o vienen de la zona de Curvas de la Quebrada, o incluso de la autopista Chamata Lechería, hay que tomar el circuito exterior mexiquense a la altura de Cuauhtitlán y Cali. Esa es la primera referencia. Y la segunda es incorporándose en la zona de Tucitlán, en el circuito exterior mexiquense, hay un eje 8 sur, que lo traslada directamente a los héroes en el Catepec. Son las únicas opciones. Reistero esto es con la dirección a la México-Pachuca. Mientras tanto, en el sentido opuesto hacia la Ciudad de México, Armando, ya comienza a también tener asentamientos importantes en este tramo de Cuacalco. Gracias Héctor Cano, y bueno, ya escuchó usted la recomendación de mi compañero. Después de las 2 de la tarde, usted puede tomar ya comúnmente esta vía que estará sin este tráiler y sin este nudo que se armó por esta volcadura. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.